Eris, a ver, vamos a ir con la nostalgia. Sí, porque os veo que de robots no, así que nos vamos a ir al pasado. Al pasado, pues mira. Qué mejor. Bien traído. Al pasado de toda la vida. Al pasado de toda la vida, sí. Porque siempre hay una primera vez para todo, pero es que en televisión la pena es que todo queda grabado las primeras veces en un programa, las primeras veces en los castings. ¿Vosotros os acordáis de vuestras primeras veces? Nos acordamos, sí. Ay, qué malas o qué buenas. Espero que no tengas imágenes. Bueno, tendrás que esperarlo hasta el final de la sección. Pero claro, nosotros hemos hecho un recopilatorio y lo vamos a ver ahora porque hemos estado buceando en lo más profundo de los castings, programas. Ahí tenéis a Patricia Conde, a Paula Vázquez, Belinda Washington, Paz Vega, José Coronado. Bueno, hemos visto infinidad de, que me encanta decir esto, de cintas. De cintas de VHS, claro, o dos mil. Pero nos hemos detenido en una que nos ha llamado mucho la atención, el Zapata, que así fue su primer casting en 1996, cuando ella tan solo tenía 20 años. Hola amigos, les traigo una buena noticia. El canal de televisión que estaban esperando se encuentra a partir de este momento en sus hogares. Antena 3 Internacional. En este canal podrá encontrar el mejor cine, las series de éxito, los mejores eventos deportivos, los concursos, los musicales... y solo a través de nuestro distribuidor de cable, para estar juntos, a través de nuestro distribuidor de cable, o bien a través del satélite. Hola amigos. Claro, a través de nuestro canal de cable, así que no le ha pasado eso. Claro, pero es que te falta la saliva, te falta todo, te quedas sin aire. Te quieres morir todo el rato. Súper compañera, ¿eh? 20 añitos tenía, tan solo 20 añitos. A ver, ¿a quién le sale bien un primer casting? Pues a nadie, a nadie. Pero claro, aparte del Zapataqui, que la habéis visto ahí, ya muy guapa, ella ya haciendo sus pinitos para el canal internacional de Antena 3, se equivocaba, sí, pero el primer salto a la televisión de alguien que hemos recuperado, que es Jaime Cantizano, nosotros nos acordamos de él por programas de entretenimiento como ¿dónde estás, corazón? Pero su primera vez fue algo completamente distinto y os va a sorprender. La mirada hacia la política. En el Congreso, los diputados no recordaban el debate sobre el Estado. ¿Informativos? Presentando los informativos de la ya desaparecida localidad televisión en 2001, dio el salto a la televisión presentando informativos. Eso sí, tenemos que decir que Jaime Cantizano no ha cambiado, está igual de guapo. Ya, está igual. Sí, sí, está muy guapo. Igual de guapo, igual de joven, todo maravilloso. Es verdad, igual igual. Todo tal cual, tal cual. Y él lo hacía bien desde el principio. Es verdad, él no se... Sí, es desgraciado, lo ha hecho bien siempre. Bueno, es que antes solamente tenían cues los informativos, los programas no tenían. Claro, claro. Entonces, bueno, se entiende. Claro, el rey de los reyes de todo esto a día de hoy, de la televisión, de todo lo que pasa, es Pablo Motos, que hace muchas horas de televisión. Lo hace estupendamente bien, se maneja muy bien con las cámaras, con todo, con el público, absolutamente todo. Pero la primera vez... A ver... Me llamo Pablo Motos. Y soy un showman. Aquí empieza el casting. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, queridos y queridas? Ya sé que está todo el mundo muy estresado, es normal. Hay una noticia... Sí. Y que le tienen que parar el casting porque no está mirando a la cámara que tiene que mirar. ¿Cuánto hace de esto? Pero es en 1997, cuando nací yo, que tan solo tenía 32 años. Es que tiene que decirlo, todo el rato. Es que tiene que estar recochineando la edad. Es que estoy un niño pequeño. En el 97 es eso. Y estaba haciendo un casting para un programa de momentos divertidos, como los que ponemos nosotros al principio del programa. Claro. Y fijaos que lo que pasa es que... Me encanta ver a la gente... A mí también. Empezando. Empezando a la gente en apuros. Os voy a poner un reto y voy a poner un reto también a todos los que estáis en casa porque aprovechando el estreno de la serie Upanex, un paso adelante, os traigo una joyita. Algunos empiezan cuando son muy, 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 muy pequeños y nuestro siguiente protagonista tiene solo 8 años en ese momento cuando grabó este anuncio. A ver si... A ver si le reconocéis. Mira, este no es. Empieza el anuncio. Les presento los músculos de acero de mi casa. ¿Sabéis quién es? Los robóticos. Miguel Ángel Muñoz. De mi Vaporetta. Oye, muy bien. Efectivamente, está con mi ojo. Tienes más... Pero con 8 años ya. Tiene un anuncio de Vaporetta. ¡Qué guapo! Mira qué guapo. Qué maravilloso. Pero te voy a decir una cosa. No ha cambiado mucho. Aunque no, es que la carita se le nota. A ver. Que ha cambiado mucho es una obviedad. Estoy intentando decir que se parece. Parece que se ha utilizado una aplicación de estas de un filtro para hacerte joven. ¡Ja, ja, ja! No. Es verdad. Claro, y si hay una primera vez que se diferencia mucho de la última, pues es la de Juan Rabonet. Porque en el programa El Rayo, un programa de reportajes, en el año 2000, ¿qué pasó? Pues simplemente que estaba como le vais a ver. A ver si le reconocéis, porque nos ha costado reconocerle y mucho. ... en la silla en la cual se sentará Santiago, segura, para presentar su próxima película. Ese es Juan Rabonet. Aunque no te lo creas. ¿De qué le pasaba en el pelo? Madre mía. ¿De qué le pasaba en el pelo? Que tenía muchísimo. Eso querría saber yo qué le pasaba, porque nosotros le hemos reconocido por la voz. Porque si le escuchamos… Yo no lo hubiera dicho, ¿eh? O sea, no lo hubiera reconocido. Imposible, imposible. ¿Qué año es esto? Es que ese pelo se llevaba, ¿eh? Ese es en el año 2000, pero si os cuesta reconocerlo. Vamos a hacer una comparativa del año 2000, como estaba ahí, con cómo está ahora. Pero perdona, yo a Santiago Segura casi tampoco le reconozco. Es otra persona. No, son dos personas distintas. ¿Es otra persona? Pero esa comparativa que hemos preparado, fijaos, bueno, creo que no iba a detallar quién es ahora y quién era antes, pero creo que se ve. Se ve, se ve. Juanra mejora como el vino, ¿eh? Con los años está mejor. Santiago Segura también. Y Santiago Segura, si todos estamos un poco mejor con los años, ¿eh? Bueno, a ver, todos, 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 pues no, no lo sé. Os estáis riendo mucho aquí en esta mesa. Sí, sí, sí. Juan del Val. Vaya. ¿Tú te acuerdas de tu primera vez en esta casa, en Antena 3, en Espejo Público? 2014. ¿Fui colaborador de Espejo Público yo? Pero ahí todavía no eras colaborador. Entraste de estrangis. ¿A ver? Porque estabas haciendo una entrevista a Nuria, entraste... No tendría de público. Y es que tenías incluso a tu primera ofendida. Vamos a ver. No me digas. A mí no me quiere nada. ¿Qué te dijo? Alguna universidad de prestigio debería hacer un estudio con el tudo sobre el peinado de Susana Griso. ¡Uf! Hace la mañana que yo lo vi... Ya estaba ahí dando. Pero además así... ¿Qué? Perdón. No se lo tengo yo. Quise hacer yo una gracia... Pero si es el bote. Mira, Juan, te pasa como ahora, que quieres hacer una gracia, pero siempre termina siendo un trending topic. No. Pues sí, era cuando tenía Twitter. O sea, era cuando tenía Twitter. ¡Se hace hace años! Y me da muchísima deudía. Ay, no me acordaba yo de esto. 2014. El no tener... O sea, yo me voy de invitada con Susana Griso y tú pones una cosa de Susana Griso. No, porque yo... No, eso es una cosa que yo hice... Cuando estábamos en la radio, pues puse ese tuit porque me parecía que... Susana Griso, que es absolutamente maravillosa y es así, pues lleva un día el flequillo por aquí, el otro por aquí, tal. Y digo, bueno, que se aclare. Que se aclare. Y me llamaron allí pues para... Pero ¿y crees que ahora te ha hecho caso, no? Te ha hecho caso con el consejo Susana. Mira, ves, Eris, esto no podíamos hacerlo contigo porque claro, eres tan joven que no tendría sentido sacar tu primera vez. Algo hay, lo que pasa es que no lo hemos sacado.